En el fondo, cara lateral derecho, Vergine hoy Magallano, un Boca con algunos remiendos, Fabra es el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, los dos volantes de contención, Nandes y Sebastián Pérez. Sobre la derecha, Pavona, aunque puede jugar por el otro lado tranquilamente, Reynoso, Tevez y Ramón Guanchope Ávila, los 11 de Cristina. Muy bien, Ibanez, Nelson Ibanez, en el arco, en el fondo San Román, Varela, Fontanini, la pareja de centrales, Lionel Ferroni, el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Bernardello, Sills, Cachau, Figueroa, Héctor Fertoli y Opasso. Newell la quería aguantar para acá, Opasso. Tremendo. Ahí es Malta, marca el árbitro. Ahí tiro libre para Newell. Ah, tarjeta, Marisa, al arranque. Sí, por eso. Fue innecesario, a destiempo. Sigue Pavón, Pavón, ahí va Pavón, 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 centro de Aguanchope, gol. Bebelo, para Jara, para Jara, para Jara, qué bueno, qué bueno, qué bueno, mira el centro para Aguanchope. Cantalo, 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 cantalo. Ya se viene con la pelota Figueroa Atención que viene Newell Fartoli ¡Gol! ¡Gol! De Newell Se calienta Guisarmo Barros Esqueloto Descuenta Fartoli Apasionante se pone el par Reynoso, Reynoso, Reynoso Para Carritos, 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 Carritos ¡Vos sabés qué crees! Si Tevez se deja caer es penal Y a ver en qué termina A ver en qué termina ¡Pamón!